¿Qué onda chavos, cómo están? En Evangelion los pilotos de los EVAs tienen que entrar en una cápsula llena de un líquido llamado VLSL o Link Connect Liquid para alcanzar una sincronización alta con el EVA Este líquido también oxigena los pulmones del piloto y sirve como protección contra traumas físicos y psicológicos Por esta razón se dice que este líquido es parecido al líquido amniótico en el vientre de la madre aunque ese fluido no oxigena los pulmones En muchas obras de ficción se ha explorado la respiración de líquidos pero quizás una de las escenas mejor recordadas es una del clásico de ciencia ficción de 1989 de Addis donde el personaje que interpreta a Ed Harris tiene que portar un traje de buceo lleno de líquido para poder bajar a la fosa de las Marianas Dentro de este traje intenta respirar algo que se parece a un líquido tibio para prevenir que las enormes presiones le revienten los pulmones como globos de fiesta Pues resulta ser que esta escena está más cerca de la ciencia que de la ficción La sustancia es llamada perfluorocarbono Un líquido sintético, claro, inodoro y química y biológicamente inerte con una tensión superficial muy baja y una capacidad de transportar oxígeno y dióxido de carbono muy alta El perfluorocarbono puede contener tres veces más oxígeno y cuatro veces más dióxido de carbono que la sangre humana También funciona muy bien como un conductor de calor muy eficiente Esto hace que los perfluorocarbonos sean ideales para su uso como medio de ventilación líquida para aplicaciones médicas La investigación en ventilación líquida, que es cuando respiras un líquido rico en oxígeno en lugar de aire y la investigación de los perfluorocarbonos comenzaron a ganar interés inmediatamente después del final de la Primer Guerra Mundial Cuando los doctores estaban estudiando tratamientos contra la inhalación de gas y le aplicaban soluciones salinas en los pulmones de unos sujetos de estudio en este caso unos perros Sin embargo, no fue hasta los años 60 que el campo de estudio realmente despegó Fue en el punto álgido de la Guerra Fría que los Estados Unidos necesitaban una manera de incrementar la profundidad de escape de los numerosos submarinos que estaban estacionados alrededor del mundo en caso de alguna falla catastrófica en los sistemas En 1962, el Dr. Johann Saakilstra y su equipo de la Universidad de Duke consiguieron hacer que los ratones pudieran respirar una solución salina oxigenada presurizada a 160 atmósferas, más o menos una milla debajo del mar porque retarded units aunque murieron unos minutos después debido a una acidosis respiratoria de envenenamiento por dióxido de carbono, ¿qué le dicen? El sistema distaba mucho de ser perfecto pero sentó un precedente al ejemplificar que la técnica era posible Experimentos subsecuentes desarrollados por Leland C. Clark y Frank Golan demostró que los ratones podían respirar perfluorocarbonos bajo condiciones atmosféricas normales Las ratas podían permanecer sumergidas por más de 20 horas y los gatos podían durar semanas Este estudio también utilizó aceites de silicona como una alternativa a los perfluorocarbonos pero resulta ser que el aceite de silicona es muy tóxico para los mamíferos pero solo después de volver a respirar aire normal, ¿qué no diría? Actualmente los perfluorocarbonos es el único medio aceptable para la ventilación líquida que conocemos Pero, ¿cómo es que funciona nuestro sistema respiratorio y por qué no podemos respirar en el agua como los peces? El sistema respiratorio nos ayuda a obtener oxígeno y remover el dióxido de carbono de nuestro cuerpo Esto lo hacemos mediante la respiración, algo que haces miles de veces al día a menos de que seas uno muerto y no es algo tan sencillo como simplemente aspirar aire por la nariz Este proceso se puede descomponer en dos partes La primera es la ventilación, que es el mover el aire dentro y fuera de nuestros pulmones y se logra al cambiar la presión del aire dentro de nosotros Cuando los pulmones se expanden, es decir, cuando inhalamos la presión dentro de nuestros pulmones baja y el aire del exterior fluye naturalmente dentro de nuestros pulmones Cuando nuestros pulmones se contraen, es decir, cuando exhalas la presión dentro de nuestros pulmones se eleva y ya que la presión es mayor que el aire de afuera esto provoca que salga de nuestros pulmones Tal vez hayas experimentado esto de manera extrema si es que alguna vez el bully de tu clase te comprimió tus pulmones de manera artificial de un puñetazo para quitarte el dinero de tu almuerzo El sacarte el aire, ¿qué le dicen? El segundo proceso es la respiración, que es el mover oxígeno y dióxido de carbono dentro y fuera de los tejidos corporales Este proceso es un poco más complicado, pero vamos a sintetizarlo un poco La idea del aire, o en este caso el oxígeno y dióxido de carbono moviéndose de áreas de alta presión a otras con presión más baja, va a ser muy importante como en el caso de la ventilación A nivel del mar, la presión del oxígeno en los pulmones es de 100 milímetros de mercurio y el dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio Esto causa que el oxígeno se mueva a la sangre, ya que la presión del oxígeno ahí es de sólo 40 milímetros de mercurio El dióxido de carbono es de 46 milímetros de mercurio, lo cual es mayor que en los pulmones Así que el dióxido de carbono se mueve desde la sangre hacia los pulmones Este intercambio de gases sucede de nuevo en los tejidos Una mayor presión de oxígeno en la sangre y un bajo nivel de oxígeno en el tejido corporal hace que el oxígeno se mueva hacia los tejidos del cuerpo Lo contrario ocurre para el dióxido de carbono, donde un alto nivel de dióxido de carbono en los tejidos hace que se mueva hacia la sangre Es esta diferencia de presiones y de cantidades de oxígeno y dióxido de carbono lo que logra que todo el cuerpo reciba el oxígeno que necesita para funcionar Pero si el agua tiene oxígeno, ¿por qué no podemos respirar agua? De hecho, te sorprenderá saber que sí podemos respirar agua Pero no es tan simple como te imaginas El oxígeno que está contenido en el agua sí se puede transportar a nuestra sangre si llega a nuestros pulmones De hecho, lo hace de manera similar a como lo hace el oxígeno en el aire Pero hay algunos problemas en este proceso y de hecho es la razón por la que nos ahogamos Y es que nuestros pulmones se llenan con agua En primera instancia, no hay suficiente oxígeno en el agua como para satisfacer las necesidades del cuerpo Luego, nuestros pulmones no tienen manera de sacar el agua No es como si fueran unas bombas que puedan expulsar el agua hacia afuera Así que una vez que se llena, se acabó En consecuencia de esto, no hay manera de remover el dióxido de carbono del cuerpo Es por esto que el pH de la sangre cae drásticamente Y por último, las células de nuestros pulmones no han evolucionado para estar sumergidas en el agua Así que se dañan Los perfluorocarbonos son más ricos en oxígeno que el agua Pero aún persiste el problema de la expulsión del dióxido de carbono En los años 60 se desarrolló un dispositivo para remover el dióxido de carbono del cuerpo humano Mientras estaba bajo ventilación líquida El sujeto de pruebas fue capaz de respirar por horas con este dispositivo Pero se recomendó que no se volviera a intentar nunca Debido a que el sujeto tenía que estar inmóvil todo el tiempo Y posiblemente también fue porque el sujeto describió la experiencia como la más desagradable que le ocurrió en toda su vida Afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho y nuevos métodos de ventilación líquida han sido desarrollados En el sistema de ventilación líquida total Los pulmones se llenan completamente de líquido Y se conectan a un sistema que lo hace fluir dentro y fuera de los pulmones Para que mantenga el balance correcto entre los gases La ventilación líquida total tiene beneficios para individuos con fallas severas en los pulmones Y como método para enfriar rápidamente el cuerpo en caso de un paro cardíaco Para disminuir el metabolismo del cuerpo y prevenir así la muerte celular En el sistema parcial los pulmones se llenan solamente al 40% de su volumen total Aún se utiliza un sistema para hacer fluir el líquido en los pulmones Pero es menos complejo que con la ventilación total A diferencia del sistema de ventilación total que aún está en desarrollo La ventilación parcial se utiliza comúnmente como soporte de los pulmones Que no están completamente desarrollados en los bebés prematuros Si se desarrolla lo suficiente esta tecnología puede tener muchas aplicaciones prácticas Como por ejemplo en los trajes de buceo Con líquido en los pulmones la presión dentro de los pulmones del buzo Se puede adaptar más fácilmente a los cambios de la presión del agua que lo rodea Es decir que a mayor presión el riesgo de que tus pulmones queden más aplastados Que los ratings de Televisa se reducen La respiración líquida ayudaría a prevenir la saturación de nitrógeno en los tejidos corporales Por lo tanto reduciría o eliminaría la necesidad de una descompresión lenta Incluso podría ayudarnos en los viajes espaciales La inmersión líquida provee una manera de reducir el estrés físico sufrido por nuestro cuerpo Cuando es expuesto a las fuerzas K Las fuerzas aplicadas a un fluido son distribuidas en forma de presión en todas direcciones Y dado que los líquidos son prácticamente incompresibles O sea que no se pueden comprimir Aunque no los podamos comprender Su densidad no cambia bajo altas aceleraciones Como las que se experimentan en maniobras aéreas extremas o en viajes espaciales Una persona sumergida en un líquido de la misma densidad que el tejido corporal Tiene las fuerzas de aceleración distribuidas por todo el cuerpo En lugar de aplicadas en un solo punto Como por ejemplo las correas del arnés Este principio se utiliza en un nuevo tipo de traje llamado traje libélula Que permite a los pilotos de aeronaves permanecer conscientes A una aceleración de más de 10G Al rodearlos con agua en un traje rígido Así que solo es cuestión de tiempo Para que podamos desarrollar cápsulas llenas de líquido Como las vistas en Evangelion Antes de terminar me gustaría comentarles que Ya va siendo hora de otro Arnoldo responde Así que si quieres dejar tus preguntas Puedes hacerlo en la caja de comentarios Para que yo las pueda leer y las pueda responder Muchas gracias por ver este capítulo Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos Y a mejorar el contenido O si simplemente me quieres invitar a una cerveza por el buen trabajo En la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon O simplemente puedes compartir el video con tus amigos Y si aún no estás suscrito al canal Este es el mejor momento para hacerlo Los saludos de hoy son para Gonzalo Canqui Para Alejandro González Para Alberto Bozal Chávez Para Rubén Calvo Y por último un saludo para Carlos Mori Ya sabes que si quieres que te salude Solamente tienes que dejar un comentario Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales Para que me sigas y podamos estar más en contacto Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes Recuerda también darle click a la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones de mis videos Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño Y como siempre Nos veremos en el futuro Yo creo que los siguientes drenos Y Family Y Y Y Y Y Gracias.